Ah, el volumendario, JS produce, Chini, él produciendo, haciendo otra vaina diferente, oye que lo que mami, dale duro ahora con él. RON TON 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 Mami, si te agarro, yo te voy acá con tú. Cuando mueve ese chapón, yo me pongo remolón, pero también yo me quillo si lo veo otro palomón. Es que mami, yo te como eso, anda sin contón, pues entonces no lo piense y vamos a rapar con con. Mami, a ti te gusta como a ti te ejecuta el volumendario cuando se te come esa fruta. De eso estamos claros, que tú te lo disfrutas, pero tú apagas la luz, porque tú siempre estás suti. Mami, no le pares, mueve ese chapón. Porque cualquier palomo yo le doy su golopón. Es que cuando yo te veo yo me pongo molondrón. cuando tú muevas esa narga con el ton Tom, 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 Tom... Tom, Tom, Tom. Tom, 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 Tom... Ah... Y el Volumentario, el fucking cracke. Haciendo otra vaina diferente. Eddie Dang. Tiene él produciendo la nueva fórmula La nueva era El negocio, el código, el bra rojo, el control del bloque Oye Rom, tom, 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 tom